¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y no sé si se acuerden, pero hace unos meses les mostré dos tipos de ondas sin calor. Una de ellas no quedó como yo esperaba y me quedé con esa espinita y yo dije, me tienen que salir esas ondas. Así que las intenté sin calor de un día para otro y miren cómo quedaron de lindas. De verdad que estoy impresionada porque no utilicé nada sino una bata. Así que les quiero mostrar cómo amanecer con el pelo hermoso, perfecto, voluminoso, divino de un día para otro. Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Para este truco solo necesitamos una tira, esta es una mía de una bata, dos bambas. Hoy me lavé el pelo, está así un poquito como medio raro y por eso quiero hacer este vídeo a ver cómo me quedan las ondas. Entonces me voy a aplicar un poquito de aceite de medios a puntas. Esta vez ya aprendí, no voy a mojar el pelo, me voy a calmar para ver si quedan, digamos que como quiero que queden. Y lo que voy a hacer ahora es poner la tira. La idea es que sea bien larga o bueno, dependiendo de su pelo. Voy a sujetar el lado que no voy a usar con esto para que no se me ruede. Y lo único que voy a hacer, voy a empezar a pasar los mechones hacia atrás, por arriba, así. Uno un mechón de abajo con el de arriba, es decir, añado una parte de afuera y lo paso hacia atrás. Y hagan de cuenta que esto es lo único que tienen que hacer hasta que terminen. Entonces, de abajo con otro pedazo, lo uno con el de arriba, hago bien la división y lo paso hacia atrás. Y hacemos esto hasta que se nos termine el pelo. Y la idea es que queden un rollito debajo del otro. Indigualmente así, 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 así. Cuando terminen, van a coger un cauchito y lo van a ajustar. Como vamos a dormir con esto, la idea es que quede así, apretado. Si lo soltamos, se nos va a desbaratar. Voy a hacer una donita y con una bamba la sujeto. Esto es lo que tienen que hacer en ambos lados. Acá, obviamente, sería hacia el lado de allá. Eso es todo lo que tienen que hacer. Voy a dormir con esto. No sé qué va a pasar. Si se me va a desbaratar, espero que no. Y mañana les muestro el resultado. Ok, soy una bola y en esta parte no grabé el audio, no salió, pero les voy a explicar rápido qué fue lo que hice. Sencillamente, cuando me levanté, estaban un poquito destruidas y enredadas. Como pueden ver, luché un poquito en quitarlas, pero lo hice con mucho cuidado y la idea al final era separar cada rollito por sí solo, no desbaratarlas al tiempo, porque iba a tener problemas. Entonces, quité el cauchito con mucho cuidado. Fue un poquito difícil, pero lo logré y luego empecé a pasar cada rollito hacia atrás, y la verdad es que me encantó el resultado. Ahí pueden ver mi cara de felicidad. Y en el otro lado hice exactamente lo mismo. Primero quité la bamba, después deshice la parte que estaba ajustada con la bata. Así quedaron las ondas. Me encantó el resultado. Y ahora les voy a dar unos consejos rápidos para que les duren todo el día. Así quedaron las ondas. La verdad es que a mí me parecieron muy lindas. Les voy a dar algunos trucos que aprendí en este proceso para que quedaran así de lindas y que ustedes no tengan que aprenderlos por sí solas, sino que yo ya hice la prueba. Lo primero es que deberían aplicar un aceitico antes de hacerlo. La idea es hacerlo con el pelo totalmente seco antes de dormir y aplicar un aceitico de medios a puntas, porque cuando la suelten, el pelo les va a quedar de princesas. En verdad, súper suave, sedoso, brillante. Así que si tienen un aceitico, pueden aplicarlo antes. Lo segundo que les recomiendo es que, digamos que cuando yo les mostré el video de cuando las estaba armando, me las dejé en la parte de arriba de las orejas. Y al irme a dormir, yo dije, ¿cómo voy a dormir con esto? Sí. Entonces lo que hice fue coger la colita o el bollito que hice con las dos bambas un poquitico más atrás y ya digamos que ahí pude dormir del lado toda la noche. Eso sí, se van desbaratando, toca ir como estando pendiente, la tira de la bata se va corriendo hacia atrás, pero tranquilas que todo sale bien si lo ajustan de la manera correcta. Entonces mi otro consejo sería no dejarlas acá, como la princesa Leia, sino en la parte de atrás. El tercer truco es que cuando las vayan a soltar, lo hagan de arrollitos. No se vayan como de locas a hacerse así, porque se les van a desbaratar. Entonces con calma, van quitando una por una. Y cuando las quiten, la idea es que empiecen a mover bastante el pelo para que no les quede una cosa hasta acá. La idea es irlas desbaratando con los dedos, ir moviendo el pelo de atrás para adelante, como desenredándolo con los dedos y ya después les van a quedar así. Ese es mi truco favorito. Y el último truco para que les duren todo el día y no sea solo como una onda de media hora, que nadie quiera eso, es aplicar un mousse fijador. Entonces yo tengo esto. Lo único que hacen es aplicar un poquito en la mano. Menos. Y lo que van a hacer es ponerlo con los dedos en las ondas y van oprimiendo. Y esto va a hacer que se les fijen durante todo el día. También pueden coger con los dedos así llenos de el mousse y peinarlas hacia atrás. Lo que más me gusta de estas ondas es que dejan el pelo con volumen, como si en verdad uno tuviera una peluca y quedan preciosas. Así que si funcionan, 100%, 10 de 10 y ahí les dejo. Y listo. Eso fue todo por el vídeo de hoy. Fue súper rápido, pero de verdad que son las mejores ondas que me he podido hacer. Se ven como de película. Intentanlas y me cuentan cómo les quedan. Y nos vemos en mi Instagram, que allá tengo más videitos de peinados, de maquillaje, todas esas cosas. Las amo con todo mi ser y nos vemos en la próxima. ¡Chao!